Descubre WIRE, la plataforma de colaboración más segura del mundo. Las filtraciones de datos, ciberataques y espionaje generan daños millonarios cada año. Es por eso que las organizaciones más exigentes confían en WIRE, para proteger sus comunicaciones más críticas. La seguridad es la base de WIRE, dando a chats, videollamadas y archivos enviados la protección más alta. Nuestro cifrado de extremo a extremo y arquitectura Zero Trust hacen que toda comunicación, interna y externa, sea segura. Mantén el control de la información que se te está confiando. No más filtraciones masivas, ya que cada mensaje y archivo se cifra por separado. WIRE cumple con leyes de privacidad, como la RGPD de Europa o la Ley de Privacidad del Consumidor de California. En WIRE, creemos que toda organización tiene derecho a tener el control de sus propias comunicaciones. WIRE, la plataforma de colaboración más segura del mundo.